Hola familia el día de hoy te traigo estas ricas empanadas rellenas o quesadillas no se como las conozcas pero están deliciosas y con simplemente cuatro ingredientes vamos a los ingredientes ok los ingredientes son solamente cuatro consome de pollo maseca agua la suficiente y ya tengo calentando aceite vamos a empezar con la comida que te haya sobrado una noche anterior un día anterior puedes hacer estas ricas empanadas o quesadillas no sé como las conozcas tú yo tengo aquí pollito deshebrado ya lo tengo guisadito yo lo hice exactamente como el pollito que sale en las flautas checa checa los pasos del vídeo de las flautas y es exactamente lo mismo que yo hice con este también voy a hacer de frijolitos y a los frijolitos le voy a poner una rebanadita de queso puedes poner picadillo puedes hacerlas de lo que tú quieras queso con chorizo no sé pero el chorizo lo tienes que guisar primero ok entonces vamos a empezar te voy a decir cómo vamos a hacer primero las tortillitas yo aquí tengo tres tazas de la maseca le voy a poner el consome de pollo le voy a poner una cucharita bien llenita 2 cuando se está bien y le vamos a agregar el agua para esto ya tienes que estar ya tienes que tener bien limpia tus manos bien lavadas entonces revolvemos esto y le vamos a ir agregando agua si es tibia está mejor si está la temperatura ambiente también no importa vamos a mezclar bien 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 un poquito más no le vayas a echar de de tan rápido el agua porque así échale de poquito en poquito para que vayas viendo qué tanto necesita la masa verdad porque si no pues te vas a pasar y te va a quedar muy aguada y no queremos que quede aguada ya es de que si te llega a quedar aguadita ponle un poquito más de maseca ok mira aquí todavía está así entonces le vamos a poner un poquito más de agua entonces así nos vamos poco a poco y ahorita que esté lista te digo el siguiente paso y así nos quedó nuestra masa para las quesadillas no sé ya cuando acabaste de amasarla no se tiene que pegar en las en los dedos o en la mano si tienes tortillera te recomiendo que busques una bolsita yo en este caso estoy usando ésta solamente le voy a cortar esta parte para poderla abrir y empezar a usar mi tortillera si no tienes tortillera ahora te voy a dar un tip para que puedas hacer estas empanadas con tus manos bien limpias otra vez agarras bolita tratas de hacer una bolita primero como el tamaño de una pelota de golf más o menos y te vas a la tortillera aquí ya puse mi plástico le corte también de los lados para que pudieras hacer esto así ok después cierras tu tortillera como puedes ver mi tortillera ya está viejita pero me ayuda mucho me saca de bastantes apuros ok vas a abrir vas a quitar el plástico de aquí va aquí acabo de tener un pedido especial mi hija me pidió con con todo entonces vamos a poner poquitos frijoles en medio pero poquitos no mucho como quiera se hace bastantito le ponemos el pollito o el picadillo lo que te haya sobrado ponemos aquí si quieres la tortilla más grande pues la puedes hacer más grande ella quiere queso pero queso asadero entonces aquí le voy a poner queso asadero yo había cortado de estos de panela pero ella quiere asadero entonces cerramos tratando de que todo quepa en la tortillita nos ayudamos del plástico para poder cerrar y tú con tus dedos ayudas para que cierre ok está como es especial pues voy a tenerle que poner unas marquitas así con el tenedor y si tú quieres que se vean así coquetitas porque coquetas pues mira se ven bonitas así con el tenedor entonces le abrimos y se despega porque la plena de más si te llega a pasar eso nada más regresas el papel y le das unos golpecitos y luego las vas a poner a freír con mucho cuidado yo tengo esta olla eléctrica y me gusta mucho usarla para freír cosas pero tú igual la puedes hacer en el sartén no pasa nada mientras vamos a hacer otra mientras aquella se está haciendo terminando de hacer lo mismo el mismo procedimiento bajas presiones quitas la primera capa de yo sé que muchas personas de las que me están viendo ya saben hacer todo esto o sea pasos y todo pero hay muchas personas que no como yo que no sabía también entonces por eso digo paso por paso quitan esta la rellenan usan mis manos están limpias y le voy a poner el quesito que quiere y cerramos como vamos a cerrar con el plástico tratando de que que para todo muy bien y con el mismo plástico vamos sellando y la ponemos a freír ahora vamos a enseñarles el truquito el tip que tengo para las que no tienen la tortillera puedes irte mojando nada más los los dedos antes de agarrar la la masa entonces para las que no tienen tortillera hacen lo mismo bolita en una superficie plana ya sea la mesa o una barrita o algo entonces lo mismo cierras con un plato que no tenga nada que esté plano vamos a apachurrarlas presionas mira como va quedando ves si la quieres un poquito más grande pues vuelves y aplanas con más fuerza mira ya queda que tal eh aquí no se nos dificulta nada todo tiene solución esta la voy a hacer de frijolitos con con queso panela lo mismo cerramos apachurramos bien para que no se nos vaya a salir mientras están friando y vamos a al aceite no es necesario que pongas tanto aceite tampoco pero a mi me gusta así que naden en aceite pero igual le puedes poner poquito mira aquí esta ya está cambiando de color yo usé más seca amarilla pero puedes usar de la regular mira esta ya se infló que bonita creo que ya voy a sacar esta la primera y te recomiendo que no las pongas a escurrir en servilleta o servitoalla como en estas no las pongas a a escurrir a que se les quite el aceite porque lo único que van a hacer es de que se van a hacer aguaditas se van así como a remojar así se van a hacer no van a estar así crujientes te recomiendo que las pongas en un colador ahí deja que se vaya escurriendo y ahí si te quedan este doraditas crujientes mejor dicho ok bueno aquí checamos todavía todavía le falta esta la dejamos otro poquito y mientras vamos a hacer las demás bueno familia pues entonces vamos a preparar les voy a enseñar dos formas una la puedes abrir por el medio y puedes poner quesosadero se hubiera visto así más bonito pero yo no le puse quesosadero entonces le puedes poner los ingredientes adentro abuelita vamos a ponerle aguacate suficiente aguacate va a ser así como tipo taco pero pues aquí los conocen como quesadillas creo aquí en Estados Unidos ok entonces tomatito puede ser en cuadrito monrejitas le ponemos cremita y y también le ponemos salsita yo estoy usando salsita tatemada que la puedes encontrar también en mi canal y le voy a poner salsita verde de las dos un mix ok vamos a probar mmm delicioso familia bien bien rico vamos a probar otro poquito y de la otra forma que te las puedes comer o las puedes hervir es poniendo crema crema me gustaría de la que le haces así se ve bien padre pero bueno ahorita no esto está un poquito más espesa ponemos el aguacatito arriba todo arriba tipo flautas de cuenta pones así un poquito lechuga le pones el tomatito y cebolla y cebolla y todo lo que tú quieras le voy a poner salsita también de las dos verditas tatemada y vamos a probar ok bien y como te dije las puedes freír en poquito aceite nada más pero pues yo si tenía otras cosas que hacer también en ese aceite o hacer bastantes entonces de una vez puse suficiente aceite entonces ya sabes familia espero les gusten mis recetas háganlas háganla y pues ya saben no soy chef pero de que está rico está delicioso bye